Pero que bueno que el kiosco haya vuelto, y haya vuelto más kiosco y más veraz. Ajá, kiosco veraz compadre. Muy buenos días, amigas y amigos del kiosco Veraz. Hoy, domingo, domingo 7 de agosto, 7 de agosto ya es el día de la batalla de Carabobo, ay yo perdón, de Boyacá. Lo recuerdo porque en esa batalla pues tuvo una figuración heroica y titánica, José Antonio Anzuategui, entre otros patriotas, por supuesto, de la batalla al frente del libertador Simón Bolívar. Y un joven como Anzuategui, pues jugó un papel decisivo, José Antonio Anzuategui, epónimo de nuestro estado natal y de los indios cariños. De los pueblos originarios, hoy día de la batalla de Boyacá. Nosotros queremos expresar nuestra solidaridad con las madres de la Plaza de Mayo, en la persona de Ebe de Bonafini, contra quien se dictó una orden de captura y en el despropósito de lo que es el fascismo, le ordenaron a la infantería. Por poco no pidieron ayuda al Comando Sur para que mandara a la quinta flota a buscar a Ebe de Bonafini, madre, abuela, de esos millares de desaparecidos en la Argentina aquella de la dictadura, y que hoy regresa con una cara civil, mete preso a una diputada luchadora social, Salas, y ahora una orden de captura contra Ebe de Bonafini, fundadora de las madres de la Plaza de Mayo, buscando a sus nietos y sus hijos, porque en la prisión se los arrebataban los militares y los daban en adopción. Han conseguido muchos niños, y ya son adultos por supuesto, desaparecidos, a las prisioneras las torturaban y si estaban, como se dice, embarazadas, pues, el niño o la niña que naciera se lo apropiaba la dictadura. Esa ha sido la lucha de Ebe de Bonafini. Pero Macri, pues, se inaugura con la persecución de las luchadoras sociales y de las víctimas de aquella dictadura. Recogemos también unas notas que nos entristecen, pues, la muerte del profesor Pedro Espinosa, fue director de la Escuela de Comunicación Social, de un gran espíritu, no solo universitario, sino solidario con todos, y un director, pues, muy reconocido en la Escuela de Comunicación Social, nuestra solidaridad con los familiares, con Aminta, de Pedro Espinosa Troconi. Y también se fue un futbolista, allí en Anzuategui, uno de los más grandes futbolistas del estado, Rubén Torres. Bueno, Rubén Torres y mi persona, pues, nosotros crecimos juntos en el mismo barrio, jugamos en el mismo estadio, y cuando los caminos se bifurcan, pues, él siguió por el deporte. Fue el segundo deportista, llamado por la Vinotinto de fútbol, de manera que fue un jugador de la primera división de Anzuategui, y últimamente se desempeñaba como directivo del presidente de la Asociación de Fútbolistas, o mejor dicho, la Federación de Fútbol del estado de Anzuategui. Y mi solidaridad con todos los familiares de su mamá, con Elinor, Chuito, Yuma, Yumaira, por esa gran gloria del deporte de Anzuategui y de Venezuela, que fue nuestro querido e inolvidable Rubén Torres. Y con nosotros está aquí la ministra del Poder Popular para los Pueblos Indígenas, Clara Vidal. Bienvenida, maestra, ministra de la Arqueología, y maestra también, maestra de los pueblos originarios. Sí, bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Una agradecida en nombre de los pueblos indígenas hoy participar y poder informar sobre los avances que nosotros hemos tenido en materia de pueblos indígenas. En conmemoración, recordemos que el día martes se conmemora el Día Internacional de los Pueblos y Comunidades Indígenas. Martes 9. Martes 9 de agosto. De agosto. Día Internacional de los Pueblos Indígenas, donde, bueno, vamos nosotros a celebrar, a conmemorar este día con un encuentro productivo, que más adelante le daremos los detalles. Qué bueno que vamos a hablar de la producción de los pueblos originarios, de esta gran cruzada de todos los venezolanos y venezolanas. Y yo le decía, antes de empezar el programa de la ministra, que ella estaba aquí en este kiosco por este librito. Gracias a la constitución. Gracias a la constitución, los pueblos indígenas tuvieron más de 500 años invisibilizados, desde que llegaron ahí las carabelas y los conquistadores. Fue con esta constitución, con la revolución bolivariana, liderada por el comandante Hugo Rafael Chávez Fría, que se visibilizaron después de 500 años y se les dio y obtuvieron participación política en todos los niveles del Estado, los pueblos originarios, los pueblos indígenas, ya nombrados, a diferencia de otras constituciones, que es lo invisibilizados, desde el propio preámbulo de la constitución, este preámbulo escrito por el constituyente Gustavo Pereira. Y dice lo siguiente, Entre el pueblo de Venezuela, en ejercicio de sus poderes creadores e invocando la protección de Dios, el ejemplo histórico de nuestro libertador Simón Bolívar, y el heroísmo y sacrificio de nuestros pueblos antepasados aborígenes y de los precursores y formadores de una patria libre y soberana, es el preámbulo de la constitución nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana estuvo y estuvimos en la reinauguración del Teatro Junín, un bello teatro rescatado por la alcaldía del municipio de Libertador, como tantas obras históricas. El Teatro Junín, allí, frente a la Plaza Oliar y del Silencio, y allí se hizo el martes, se realizó el programa en contacto con Maduro, con el presidente. Hubo muchos anuncios de cambios de ministros, de sede para los artistas, y entre ellos el presidente anunció la aprobación de pensiones de adultos mayores para los cultores y las cultoras, para los artistas, todos que hacen vida en nuestro país. Vamos a escuchar las palabras de Nicolás Maduro en el Teatro Junín. Estaba firmando yo, y así lo anuncio, ministro de Cultura, compañero, la propuesta que me llegó de la Fundación de Casa del Artista para aprobar los recursos e incluir a 3.210 artistas, cultores y creadores para ser beneficiados con la pensión de vejez de manera directa. Ha aprobado 3.210 artistas, cultores y cultoras, creadores. Muchos de ellos, como saben ustedes, a veces llegan a la edad ya más que adulta, sin un ingreso fijo, sin haber cotizado, y nosotros tenemos que ir en la búsqueda de ellos para protegerlos, con su pensión, con los programas de salud, y con todos los programas que podamos protegerlos. 3.200 pensiones, aprobados los recursos aquí, ministro, por favor. No, 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 no me digas más. Ha aprobado los recursos para los cultores y las cultoras del país, los artistas. Allí están incluidos artistas de teatro, de radio, televisión y cine, que dieron toda su vida trabajando en canales privados de televisión, y que cuando se fueron, pues, le dijeron muy buenas noches, no tenían seguridad, ahí no tienen jubilación, y ahora le llega, pues, el Estado de justicia de esta Constitución, que no solo es un Estado de derechos, sino de justicia, para realmente dignificar a nuestros artistas, cultores y cultoras del pueblo. Seguimos con la ministra para los pueblos indígenas, Clara Vidal. Ministra, usted decía que, ¿cómo es que van a celebrar el Día Internacional de los Pueblos Indígenas? Bueno, sí, precisamente, antes de comenzar de hablar de lo socioproductivo, con el video que acabamos de ver, es importante también decir que los pueblos indígenas también fuimos incorporados, y somos incorporados hasta en las grandes misiones, en la misión Amor Mayor, en diciembre específicamente tuvimos 8 mil hombres y mujeres de los pueblos indígenas, que bueno, por años estuvieron pescando, haciendo sus artesanías, en la agricultura, y que se les reconoce, el Estado, a todos estos hombres y mujeres, esa labor, ese esfuerzo que por años hacen nuestros abuelos, nuestras madres, nuestros familiares, por eso es importante resaltar que todos estamos incluidos, y es algo que la revolución bolivariana, y que gracias al comandante Chávez y nuestro presidente ahorita Nicolás, ha garantizado que siga todo ese derecho y esa inclusión. Bueno, este 9 de agosto vamos a estar desde el Estado de Amazonas, específicamente en una unidad de producción que se llama Matuvinillo, Reine, Yecuana, en el Estado de Amazonas, donde ahí vamos a hacer un encuentro de nuestros pueblos indígenas, de la manera productiva, que produce el pueblo Guarao, que produce el pueblo Yupa, que produce el pueblo Guayú, el Jibi, el Japreria, el Pemón, el Cariña, cada uno de nuestros pueblos indígenas van a demostrar toda la gran productividad que se tiene, hasta su ciclo productivo, de acuerdo a la variante de cada pueblo. Es importante que sepamos que son 43 pueblos indígenas a nivel nacional, 43 pueblos que, bueno, vienen con, que están, y que estamos con culturas distintas, con idiomas distintos, y que con la productividad que muchos similares y otros no. Por eso es este gran encuentro. También cumpliendo, pues, gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, que el 2 de junio hicimos una gran marcha de los pueblos y comunidades indígenas y en este gran encuentro en Miraflores él nos aprobó 686 proyectos socioproductivos para conucos, lo denominamos conucos ancestrales a nuestros pueblos indígenas y allí vamos a hacer entrega de 200 proyectos a consejos comunales, a comunidades indígenas que participarán. Ahí van a estar a nivel nacional desde el Zulia, desde Bolívar, desde Apure, desde Anzuategui, Delta, Monaga, Sucre, todos van a participar en este gran encuentro productivo para conmemorar este 9 de agosto. Muy bien, buenísimo, los pueblos indígenas ejerciendo la democracia participativa y protagónica, los pueblos indígenas como protagonistas de la historia que estamos construyendo. Y precisamente el 3 de agosto se cumplieron 17 años de la aprobación en referéndum popular de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. Quienes redactaron este texto fundamental, esta ley fundamental, los constituyentes de 1999, nos reunimos, porque yo estuve allí en el Panteón Nacional con el presidente Nicolás Maduro. Allí, estas son sus palabras sobre este librito y sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Presidente Nicolás Maduro. Como el espíritu de 1999 significó una ruptura con el neoliberalismo, con la dependencia, con el atraso, con la República Oligárquica. 1999 fue el fin de la República Oligárquica fundada por Páez en 1830 y el inicio de la nueva República Antioligárquica, popular, democrática, antiimperialista, de dignidad, de independencia. Es un antes y un después. Un antes y un después. 1999. Y el proceso popular constituyente fue el proceso que maduró bajo la conducción de nuestro comandante Hugo Chávez. Maduró las condiciones espirituales, culturales, políticas, ideológicas, institucionales. Nadie nunca nos regaló nada. A nosotros, al pueblo, nunca ningún oligarca nos ha regalado nada. Y menos el imperialismo. Esta República Bolivariana no nos la regalaron. no fue una concesión de los Ramos Alup y los bandidos y corruptos adecos de entonces y de ahora. Por eso esta República Bolivariana que la conquistamos en las calles, debemos defenderla en las calles, con ideas, con fuerza, con la verdad, con amor, con alegría, con espíritu de futuro. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, aquí en mis manos el correo del orinoco con todos los hierros arrancó el motor minero. Y aquí, en la parte inferior, ustedes tienen bandera de Mercosur, ondea en la Cancillería de Venezuela. Venezuela, como en ejercicio de la presidencia pro-témpore, aunque chillen, del Mercosur hizo esa bandera y ello ha motivado que toda la derecha mediática se active en contra de Venezuela en el Mercosur. Pero de eso vamos a hablar en el siguiente segmento. Ya volvemos aquí, octobre. Seguimos en el kiosco Verás. Por aquí tengo, me hacen llegar, el especulador precoz de esta mañana, el periódico que especula pero no da empleo, es igual al otro. Aquí tienen en su primera plana a Pedro Calvón Estanga con su nariz. Dice, de nuevo yo, porque la Asamblea Nacional va a juramentar a Pedro Calmona. Es decir, para andar buscando un presidente y que se vayan a matar, ya tienen uno, de facto, y lo que tienen es que llevarlo a la Asamblea y juramentarlo según el correo de Lorinoco que como alguien se definió como el futuro por allí, el futuro de la patria, aquí le dedican esta página, la contratapa, recuerdos del futuro, desde Alberto Lovera que cuando fue desaparecido, el asesinato de Jorge Rodríguez, ese es el futuro que ya conocemos. Noel Rodríguez, nuestro compañero en la universidad y coterráneo allí en el Tigre, 40 años buscando sus restos, su madre, se logró ello en la revolución bolivariana con el trabajo de la fiscal general de la república, Luis Ortega Díaz y todos los que están en la comisión por la justicia y la verdad. Aquí tenemos imágenes del 27 y 28 de febrero, del Caracaso, esto es el futuro que ofrecen, aquí personas desaparecidas y aquí pues el presidente de la Asamblea Nacional prometiéndonos retorno al futuro. Imagínense usted a dónde vamos a retornar. Ministra, dentro de los logros de los pueblos indígenas en esta constitución se consagra todo un capítulo para los pueblos indígenas, es el capítulo octavo del título 3 dedicado a los pueblos indígenas. Aquí también se contempla el respeto a los hábitats ancestrales de los pueblos originarios. ¿Cómo se demarcan las tierras, Ministra? ¿Cómo va ese proceso? Bueno, sí, el proceso de demarcación de tierra es uno de los procesos más bonitos y más emblemáticos que tiene la revolución bolivariana de entregarles a los pueblos y comunidades indígenas el reconocimiento de su tierra, de su hábitat colectiva de cada uno de nuestros pueblos. Inicialmente nuestro comandante Chávez cuando se hicieron las primeras solicitudes se llevó a cabo, se le hizo una solicitud de 108 solicitudes de demarcación el cual hasta ahorita estamos llevando ya hemos entregado 102 títulos de demarcación de tierra. No solamente son todas las tierras que ya vamos a culminar todavía un fal con algunas solicitudes que se están todavía a este año ingresando solicitando la demarcación de tierra. Este proceso es un proceso que se lleva a cabo con cada una de nuestras comunidades. Hemos entregado de estos 102 títulos de demarcación de tierra más de 3 millones de hectáreas a nivel nacional. ¿Qué sucede con esto? Aquí es un proceso bonito, un proceso que se lleva a cabo con la comunidad, con los pueblos indígenas, donde cada uno de nuestros pueblos manifiesta, informa dónde están sus sitios sagrados, cuáles son los sitios donde ellos, donde nosotros y ellos habitan, de acuerdo al caso, los ríos que le pertenecen, las montañas, los caños, de acuerdo a cada territorio. El Estado le entrega y el gobierno bolivariano las tierras, los pueblos indígenas, pero ¿qué hacen con las tierras? ¿Se le entrega las tierras? No, al mismo tiempo es la parte productiva también, el uso, el goce de las mismas, con la productividad, con la convivencia con los no indígenas, ¿no? También hay poblaciones que hemos entregado, hay comunidades donde hemos entregado este reconocimiento de sus tierras, donde existen también una población no indígena, el cual, estos no indígenas e indígenas, por ejemplo, vamos a colocar un gran ejemplo que es en el pueblo Mapoyo, en el sector Pijihuahua, donde estamos trabajando muchísimo con cada uno de estos pueblos, ese territorio está demarcado con ocho pueblos indígenas, el cual, esos ocho pueblos indígenas también, dentro de estos ocho pueblos indígenas están los no indígenas y ahí existe un plan de vida, un plan de convivencia donde, bueno, se respeta el derecho a los pueblos indígenas y el derecho a aquellas personas que no son indígenas. Entonces, existe esa convivencia, existe ese proceso de demarcación, el cual, bueno, cada uno de ellos lo utiliza de la mejor manera para la producción. El presidente Chávez decía una cosa, que no deberíamos entregar las tierras para no ser utilizadas, sino que las tierras para hacer una gran producción para que nuestros pueblos indígenas sean partícipes en esta producción. De tal manera que por eso es que hemos venido avanzando en la materia de producción. Muy bien, y sobre ese modelo económico, tanto de los pueblos ancestrales como de la población no indígena, o como nos dice nuestra camarada Neolipe Caterra, Arijuna, ¿qué nos dice? Arijuna, en Guayunaiki. En Guayunaiki, Arijuna, usted que es no indígena, muy bien. O en otra parte nos dicen los criollos, tenemos una pinta de conquistadores nosotros, pero bueno, algo nos quedó de estos señores que tuvieron 300 años con su bota puesta sobre estos pueblos hasta que llegó el libertador Simón Bolívar y mandó a parar. Bueno, justamente sobre el modelo económico habló Nicolás Maduro con motivo de los 17 años de la Asamblea Nacional Constituyente. Su instalación fue un 3 de agosto y vamos a escuchar lo que dijo nuestro presidente Nicolás Maduro. Si hoy nos preguntáramos cuál es la tarea principal que la Constitución nos manda por donde los enemigos de la patria atacan y pretenden abrir el boquete para destruir la República Popular histórica bolivariana que fundamos en el año 99 esa tarea principal que debe centrar todos nuestros esfuerzos en la construcción del modelo económico que está en esta Constitución en la construcción de un nuevo modelo que sustituya el libre mercado el caos capitalista que se ha impuesto como forma de guerra y no hay otra manera hermanos hermanas no hay otra manera que uniendo las fuerzas populares las fuerzas económicas las fuerzas civiles y las fuerzas militares a través de la gran misión abastecimiento soberano como gran solución estructural constitucional revolucionaria en esta etapa histórica y es donde yo les digo recogiendo el espíritu que ha reinado en esta asamblea en esta reunión en este acto donde conmemoramos 17 años de la instalación de la bolivariana y revolucionaria asamblea nacional constituyente convocada por el comandante presidente Hugo Chávez es donde los digo a todos los movimientos sociales líderes sociales diputados diputadas líderes políticos no será suficiente el esfuerzo que hagamos para ayudar para integrarnos en la construcción de las soluciones a los problemas económicos que hoy tiene Venezuela no serán suficientes los esfuerzos que hagamos en los días que están por venir para que podamos construir desde la gran misión abastecimiento soberano una acumulación de victorias económicas que le lleven al país tranquilidad paz y superación del clima social que han querido imponernos por la vía de la guerra económica no serán suficientes no será suficiente bueno mire el kiosco verás no empieza y termina los domingos si no empieza el propio domingo se inicia el otro kiosco y entonces uno va digamos organizando las informaciones que nos llegan a través de los distintos medios privados y no privados y aquí tengo el sábado 6 de enero última noticia y lo traje por lo siguiente por este titular ustedes saben que ayer se inauguraron los juegos olímpicos de río de janeiro 2016 río 2016 y así recibieron los brasileños a el presidente que usurpa el cargo de Dilma Rousseff a Temer al grito de fuera Temer así gritaban los brasileños fuera Temer miles de seguidores de Dilma Rousseff denunciaron al mundo el golpe contra la mandataria suspendida y cuando tomó la palabra para declarar abiertos los juegos la pita se escuchó donde empezaron los juegos olímpicos allá en Atenas en Grecia se escuchó la pita que recibió el señor Temer por el pueblo brasileño ayer en la inauguración de las primeras olimpiadas que se hacen en un país del mundo ministra le damos la tierra a a a nuestros pueblos ellos conocen tienen su propia cultura de producción pero bueno en el mundo moderno también necesita algo más que eso y necesita donde vivir y necesita asesoría ¿cómo se hace allí? bueno ahí incluido también en una gran misión vivienda Venezuela nosotros como pueblos indígenas tenemos la la gran fortuna también de de estar dentro del órgano superior de pueblos indígenas ¿no? el ministerio participa en este órgano superior de vivienda el cual bueno nos llevamos a nuestras comunidades indígenas sus viviendas unas viviendas que bueno característicamente son escogidas por nuestro mismo pueblo la arquitectura como tal este jueves estábamos entregando recordamos unas viviendas palafíticas son en la laguna de Sinamaica asimismo se construyen viviendas palafíticas en el estado del Tamacuro o sea con la arquitectura propia de los pueblos indígenas en otras en otras comunidades nuestras viviendas digamos que son un producto también de la incorporación de los pueblos indígenas en las zonas urbanas en toda esta en toda esta caracterización ¿no? aquí hemos construido hasta el momento 3.700 viviendas en pueblos y comunidades indígenas desde la Torinoco los mismos pueblos indígenas una muestra también en Sinamaica tenemos viviendas no con arquitectura sino que ya modernizadas digamos así bueno que nuestros mismos propios pueblos indígenas en la laguna de Sinamaica en la Guajira han escogido pues ser parte y ellos mismos dicen cómo se construye y aquí tenemos la experiencia de las comunas indígenas de los consejos comunales indígenas de toda la participación del poder popular en la construcción del mismo desde aquellos lugares le decíamos el jueves al presidente donde nadie había llegado donde nadie llega llega la revolución bolivariana a llevarle unas viviendas dignas a nuestro pueblo muy bueno no solamente la vivienda sino también con el agua sino también con aquellos servicios que también servicios básicos los servicios básicos así es que no lo tenía gracias a la constitución de la república bolivariana de venezuela que cumplió 17 años el 3 de agosto de su instalación y por aquí tenemos el diario de últimas noticias voy a leyendo así un poco rapidito telefónica regresarán los reales por orden de nicolás maduro los reales que cobraron demás tienen que devolvérselo a sus propietarios y aquí un titular bien importante venezuela agradece apoyo en el senado de brasil y digo bien importante por la paradoja que se da la comisión de política exterior de la asamblea nacional actualmente anda por el mundo toda la semana hay un puente aéreo venezuela miami venezuela madrid un puente aéreo y esa gente son chupadólares como ellos llamaban el avión presidencial esa es una asamblea chupadólares todas las semanas salen varios diputados no precisamente para los parlamentos regionales sino para otras instancias particulares hablar en contra de su país y mientras la comisión de política exterior de venezuela presidida por luis florido hace todo lo imposible para que venezuela la expulsen del mercosur y de la oea y mientras esa esa comisión de política exterior que verdad que trabaja para el exterior en cambio que la comisión de política económica de asuntos económicos de brasil respalda a venezuela como titular de la presidencia protémpore del mercosur aquí está venezuela agradece apoyo en el senado de brasil la canciller rodríguez respondió al comunicado de la comisión de economía que rechaza la posición de temer la comisión la poderosa comisión de economía del senado de brasil rechaza la posición de temer y de todos aquellos gobernantes de los países que hacen fuerza junto con la mesa de la unidad aquí para que saquen a venezuela del mercosur y de otros organismos multilaterales seguimos conversando con clara vidal ella es la ministra del poder popular para los pueblos indígenas bueno si de acuerdo hasta es que en todo estamos incluidos dentro del mercosur también está el capítulo mercosur indígena el cual también nosotros participamos desde que se incorporó pues el mercosur indígena hemos tenido la participación este año también tenemos ya todo ya preparándonos para este encuentro bueno igualmente de todos los logros de Arlen de vivienda de agricultura de la parte de agricultura de la atención nosotros estamos ahorita trabajando con un plan de erradicación de la pobreza extrema este plan va dirigido a aquellas comunidades que bueno no desde la creación del ministerio hace nueve años que tenemos un ministerio de poder popular para los pueblos indígenas incluidos también dentro de la constitución la participación pero bueno durante todos esos años de olvido que estuvieron nuestros pueblos indígenas que estamos nosotros inmersos en eso hemos logrado muchísimo avanzar sobre erradicar la pobreza en nuestros pueblos indígenas sin embargo tenemos un número el cual le presentamos a nuestro presidente un plan el cual ya se está ejecutando un plan donde estamos atendiendo a toda esa población que bueno indiscutiblemente es producto de mucho olvido de años atrás por ejemplo el pueblo Guarao del cierre del caño Mánamo que muchos años estuvieron nuestros pueblos indígenas en calle ministra ese caño Mánamo por cierto que hay una película así es de Carlos Apurba así es un documental muy interesante sobre la situación de caño Mánamo en aquel tiempo y como fue realmente espoliado y devastado por el capitalismo latifundista totalmente allí en toda esa zona vamos a hacer una pausa y ya regresamos con la ministra Clara Vidal de los pueblos indígenas a mediodía y a noticias confirmar seguimos en el kiosco ahora aquí tenemos el diario Bea crece apoyo a Venezuela por presidencia de Mercosur siguen apoyando a Venezuela y aquí dice senado brasileño respalda a Venezuela en efecto la comisión de asuntos económicos de Brasil apoya a Venezuela porque le corresponde por ley por los mismos protocolos constitutivos del Mercosur la presidencia pro templo y le corresponde porque esa presidencia es rotativa por orden alfabético de manera que todo lo demás es invento y es parte de una conspiración de la derecha por cierto para los que le gusta la señora Hillary Clinton creo que la tengo por aquí la señora Hillary Clinton pues en los documentos que se filtraron a través de Wikileaks se puede ver allí como conspiró contra el gobierno de Chávez pero a ella le recomendaban que no lo hiciera directamente como secretaria de Estado sino a través de gobiernos amigos para atacar a Venezuela esos gobiernos amigos son hoy día el presidente Macri de Argentina Temer de Brasil Paraguay que tiene una posición realmente no sé la palabra furibunda contra Venezuela Paraguay le debe a Venezuela a PDV Sanamá 260 millones de dólares y no los quiere pagar ese es todo el berrinche que tiene que pague lo que debe como dice la canción aquí tenemos Épale aquí en Épale aparece un perfil del maestro Rómulo Gallego los adecos se olvidan de Prieto Figueroa de Andrés Loy Blanco que también se cumplieron 120 años de su muerte y del maestro Rómulo Gallego el autor de Doña Bárbara entre otras grandes novelas y aquí en Épale Clodovaldo Hernández le hace un perfil tenemos aquí también a Ciudad Caracas la principal visión es eliminar el bachaqueo Ciudad Caracas y aquí Miranda en la lucha con la bandera también vamos a ver un video antes de seguir conversando con Clara Vidal Ministra para los pueblos indígenas este video como estamos en la semana del cumpleaños de Hugo Chávez realmente que hizo en sus últimos días el presidente antes de irse a Cuba a su tratamiento bueno cerró la campaña aquella campaña titánica con Aguacero y todo y los hitos de esa campaña es lo que ustedes van a ver a continuación Producciones Históricas Diosco Verás presenta hitos de una campaña la recaída en junio del año pasado me detectaron en Cuba un cáncer el retorno una oración de agradecimiento una oración de fe queremos realidad el sueño de Jesús el proyecto de Jesús mi comandante aquí en la tierra la inscripción las canciones yo solo sé que juntos vamos a vencer hoy vamos a cambiar el mundo vive tu vida dale alegría escucha bien lo que te estoy diciendo no mata la carrera al sentimiento llave el corazón del pueblo no puede darte lo mejor que tengo lástima que no te tenga porque al mismo cielo yo te haría subir y no se aparta la gana de decirle lo que siento a la llanura pureña patrona de mis cantares no hay llano como el diapure el guarico y sus palmares donde la copla llanera sigue su trocha incansable otro beta y danza del medio que se lo va a llevar el tren no podrán digan lo que digan hagan lo que quieran Venezuela es otro beta entre el otro beta y se respeta el año del pueblo para alcanzar nuestra meta entre el otro beta y se respeta duela quien duela este es Venezuela este es otro beta y se respeta el año del pueblo para alcanzar nuestra meta este es otro beta y se respeta duela quien le duela este es Venezuela africanos les duele que esto sea positivo no podrán callarnos así manden un operativo mi talento sigue activo devoronando caretas a mi padre se respeta Venezuela es otro beta en los medios se comenta de que somos delincuentes delincuentes son ellos que creen que no somos decentes este movimiento estrictamente cultural llevándole la mejor música a la comunidad esto ya es normal que no quieran criticar y abochornar por nuestro vocabulario informar eso no va a pasar la lágrima esa sabana que yo llevo en el alba hermanas y hermanos y llegaría hasta allá hasta el caño Caribe hasta las sabanas de Arcor Nocal los imponderables los imponderables de Arcor Nocal y llegaría a la ciudad de Arcor Nocal 7 a 20. La lluvia. 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 8 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 a 20. La lluvia. 9 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 a 20. La lluvia. 10 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 a 20. La lluvia.